Y esta noche en el Estadio Castelao de Brasil, el equipo íntimo de la victoria sumó una nueva derrota a su amplio, amplísimo historial de partidos sin conocer el triunfo en el certamen internacional más importante del continente. Y es que esta vez los dirigidos por un cada vez más obstinado Carlos Bustos dejaron escapar la gran oportunidad de conseguir su primer punto en el campeonato. Y quedaron luego de jugadas las tres primeras fechas con cero unidades, cifra que lo ubica al fondo, muy al fondo de la tabla de posiciones del grupo F. Este lamentable hecho de inmediato generó las más iracundas reacciones de toda la hinchada blanqueazul que nuevamente responsabilizaron al DT de este nuevo traspieco pero y ha motivado que se exija una vez más su destitución inmediata de la dirección técnica del cuadro blanqueazul. La alineación que mandaría el DT Grone al campo fue la misma que arrancó frente a los Cremas y el Cantolao, ambos cotejos con victorias para los Grones. Bustos nuevamente apostaba por una línea de cuatro atrás, un tanto más adelantada que en partidos anteriores y con mayor volumen ofensivo en el campo rival. Y ni bien arrancado el encuentro, exactamente en el minuto cuatro, un centro desde la izquierda intentaría ser interceptado por Barcos y la bandeira, pero, pero, se terminaron estorbando. No cuesta nada hablarse muchachos, o si no, ya saben, llamamos al Run Run Aguirre para que aplique, sí o no Barcos. Tras esta jugada comenzaba a despertar el Fortaleza, que se anunciaba peligrosamente en el área del Metacampos, cierto, con algunos errores y otros horrores, los mismos que no le permitían, por suerte, abrir el marcador. Para este tiempo la figura del Monito Campos comenzaba a resaltar como en otros encuentros. Alianza seguía insistiendo, pero una vez más sin éxito. Fortaleza continuaba en lo suyo, pero se encontraba una verdadera muralla bajo los tres palos del Meta Alianzista. De Cristian Ramos mejor no hablamos. El primer tiempo tendría más situaciones de peligro para el Fortaleza, pero Campos, una vez más Campos, se hacía grande. En el minuto 39 llegaría la gran ocasión para el cuadro Brone. Tras un buen centro de la bandeira, la pelota quedaría rebotando en el área del Meta Araujo da Silva. Y sería su propio defensor quien intentaría despejar. Sin embargo, casi termina metiéndola en su propia valla. Para el minuto 41, nuevamente el Fortaleza llegaría, pero Silvio Romero se encargaría de mandarla al cielo tras un buen cierre de Campos. El primer tiempo terminaba con la escuadra brasileña encima y el marcador todavía en cero. La segunda mitad empezaría igual que terminó la primera parte. Un insistente Fortaleza buscaba de todas formas el gol para asegurarse los tres puntos y continuar con vida en el torneo. Ángelo Campos seguía en lo suyo y era la figura del terreno. Justo por su parte, sudaba frío. Todo hacía presagiar que el equipo Brone, al parecer, solo albergaba la esperanza de llevarse el empate. Con esta mala actitud llegaría el minuto 49 y el Fortaleza notaría su primer tanto tras un furibundo disparo de Silvio Romero. Luego de la estupenda jugada que construyeran, Yago Pikachu y Lucas Lima. La pregunta que todos los blanquiazules se formulan hasta el momento es ¿qué hizo Ramos para evitar el tanto? Esto aún es un misterio por resolver. 1 a 0 para el Fortaleza y Alianza sentía el verdadero terror. Allí nomás a los 51 minutos, tras un buen servicio de la bandeira, Hernán el Pirata Barcos tendría el empate en sus pies. Pero esta vez el argentino salió con los dos parches puestos. Alianza seguía intentando y en el minuto 69 llegaría la igualdad para los íntimos. Centro de Jordi Vilcha es para la bandeira y este le logra ganar el vivo al arquero Araujo y la manda al fondo del arco del Fortaleza. Se celebraba, celebraba alianza, celebraba la mitad más uno del Perú. Hasta aquí todo hacía presagiar que los grones mantendrían el ritmo de ataque. Sin embargo el profesor Bustos realizaría unos cambios extraños que hasta ahora ningún hincha grone comprende. Minuto 74 retiraba del campo a Edgar Benítez y hacía ingresar al Richie Lagos. Increíblemente también salía del terreno el autor del único tanto grone, Gustavo Lavandeira e ingresaba por el Osvaldo Valenzuela. Así el DT íntimo renunciaba completamente al ataque y a la estructuración de jugadas para buscar la sorpresa y mandaba al equipo a defender el empate. Un desconcertado Lavandeira no entendía estos cambios. De esta manera el Fortaleza tuvo todo servido para irse encima del cuadro grone. Y a los 79 minutos la escuadra brasileña se volvería a poner adelante en el marcador y esta vez de forma definitiva. Nuevamente Ramos actuó como un espectador privilegiado y miró todo el recorrido del balón sin hacer absolutamente nada. En fin, el tanto del triunfo lo marcaría el recién ingresado Hércules Pereira Donacimento. Alianza Lima volvió a caer y esta vez de forma realmente absurda. Este mal resultado lo llevó a sumar su derrota consecutiva número 26. Hasta ahora la dirigencia blanqueazul y todo el equipo del gallo viejo tienen una enorme deuda con su fiel hinchada que lo sigue de forma incondicional. Anhelamos que en los próximos encuentros de Copa otra sea la actitud y quizás otro el técnico. Y tú amigo grone, ¿crees que el profesor Bustos debió insistir con el ataque y no realizar esos dos cambios que al final le terminaron costando el encuentro? ¿Consideras que la directiva ya debe tomar una decisión definitiva con respecto a su continuidad? ¿Piensas que aún tenemos opciones para clasificar por lo menos a la Copa Sudamericana? No olvides de dejarnos tus comentarios, reaccionar y suscribirte para más. ¿Qué tal hincha? Y soy del pueblo porque...